bienvenidos hoy vamos a analizar el canal de conciencia radio de alex backman el canal de bienvenidos hoy vamos a analizar el canal de conciencia radio y cuánto gana en youtube el canal de periodismo de alex backman que cuenta con más de un millón 130 mil suscriptores y además podemos hacernos miembros de su canal para apoyarle desde el nivel básico por 0 99 al nivel más alto de la membresía por 9 99 euros al mes yo ya me he suscrito a su canal háganme saber cuántos de vosotros están suscritos y si os interesa este tipo de vídeos os animo a que le deis like me dejéis vuestro comentario y os suscribáis también en cuanto paga youtube y además hemos analizado a otros muchos más periodistas independientes que cuentan información muy importante os los estaré dejando en las tarjetas para que los podáis ver a continuación y tenemos aquí este youtuber que sus vídeos oscilan las 10.000 a 30.000 visitas incluso tenemos transmisiones en directo y vídeos de muy larga duración con más de una hora más de dos horas de vídeo esto pues le permite poner varios anuncios y vamos a ver cuánto empezó su canal de youtube su canal de periodismo conciencia radio los primeros vídeos que subió fue hace más de seis años tenemos una alerta de chemtrails tenemos alerta mundial nos están fumigando y si queréis ver este tipo de contenido pues hemos analizado a nicolás moraz tenemos expediente rolluela en españa también tenemos un abogado contra la demagogia y muchos otros youtubers que cuentan este tipo de sucesos os estoy invitando a que veáis sus análisis y si os gusta pues os suscribís a su canal y vamos a ver los vídeos más populares del canal de conciencia radio y tenemos a alerta sísmica con 2.4 millones de visitas subido hace cuatro años tenemos otro vídeo sobre alerta sísmica con 2.3 2.1 un testimonio de kimberlin muñoz yo fui al cielo tenemos otro vídeo de alerta y muchísimos vídeos de vuestro interés que la verdad os dejarán asombrados os invito a que os suscribáis a su canal y si ya estáis suscritos hacedmelo saber en los comentarios y vamos a ver las estadísticas podemos ver que cuenta con dos mil treinta y un vídeos subidos a día de hoy más de un millón ciento treinta mil suscriptores generando un total de 205 millones de visitas a largo de estos años que lleva en la plataforma de youtube y en los últimos 30 días podemos ver que tiene unos números muy parecidos al periodo anterior con 993 mil visitas o saber su gráfico histórico para ver la evolución de este youtuber como ha ido mejorando su gráfico podemos ver cómo se están manteniendo a largo de estos dos últimos años su canal oscilando entre el millón 700 mil y el millón de visitas tenemos algún pico más bajo como este de agosto de 2021 con 300 mil tenemos otro pico bajo en febrero de 2021 y estos últimos meses está oscilando entre las 700 mil y las 900 mil visitas así que vamos a apoyarle para que su canal pueda crecer y difundir su mensaje tenemos el pico más alto con casi 5 millones de visitas el febrero de 2020 y ahora vamos a ver cuánto gana conciencia radio de alex backman en youtube con estas 993 mil visitas que ha generado en los últimos 30 días en el último mes esta cifra la dividimos entre mil para saber el cpm lo dividimos entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y teniendo en cuenta que el 10 20 por ciento de su comunidad es estadounidense lo ven gente de habla españa que vive en eeuu y la gran duración de sus vídeos que como hemos visto de una hora incluso dos horas de duración lo multiplicaremos por un cpm promedio de 2.4 dólares por lo tanto estaría ganando mil 192 dólares de ganancias al mes con estas 993 mil visitas yo creo que se merece muchísimo más por el gran contenido que hace y la difusión así que vamos a apoyarle espero vuestros comentarios si lo conocían háganme saber desde cuándo están suscritos y aquí otro youtuber os gustaría ver en este canal muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo y